Tras 12 años de matrimonio, Mayeli Alonso y Lupillo Rivera decidieron romper su relación y este lunes se informó que la pareja hizo oficial su divorcio. Tras la separación, las personalidades de la parándula dividieron sus propiedades. En una entrevista para El Bordo y La Flaca, Mayeli comentó que firmó firmó un contrato prenuptial, en donde renunció a todos los bienes y apuntó que solo se llevaría lo que ella hubiera adquirido. En consecuencia, en el divorcio de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera no hubo repartición de patrimonios como en otros matrimonios, ya que Alonso había desistido de todo eso. La ahora ex de Lupillo Rivera se quedó únicamente con cosas que ella misma había comprado, como coches, casa y joyas, así como su negocio. Mayeli Alonso declaró lo siguiente, la camioneta que teníamos los dos, refiriéndose a la Ford Tonka que hace unas semanas, Lupillo aseguró no se la daría, se la quedó porque él la pagó, y yo me quedo con el auto que le regalé, el Polaris Linshot, porque yo lo pagué. El Polaris Linshot fue un regalo, sorpresa que Mayeli le dio a su marido con motivo de su cumpleaños 46. El divorcio de Mayeli, Alonso y Lupillo Rivera fue uno de los más polémicos en el mundo del espectáculo, debido a que, en un inicio se dijo que Alonso engañó al hermano de Jenny Rivera con un sujeto que supuestamente, había hecho un trío erótico con ellos. Sin embargo, Mayeli siempre negó las acusaciones, mientras que Lupillo Rivera, no refutó ni aceptó nada. Fuentes, la opinión y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.